Hola que tal aquí su amigo Johan Dark, seguramente alguna vez has visto un dibujo como este Estos son los famosos sketch policíacos en los que en base a una descripción se trata de recrear el rostro de una víctima o de un criminal Algunos son muy inquietantes y otros son graciosos Y la verdad de todo es que hay una explicación para esto La gran mayoría de las personas no podemos recordar las características en particular de un rostro A no ser que sean muy llamativas, pero generalmente reconocemos el rostro completo Por lo que es muy difícil describir los ojos, boca o nariz de una persona por separado A través de los años las técnicas que usan los artistas forenses para recrear un rostro han ido mejorando Actualmente se usa un programa que en base a una edad estimada y la raza de la persona Entre otros factores genera rostros en base a los datos proporcionados Esta es una técnica muy precisa, ya que el testigo solo tiene que escoger el rostro Que más se asimile a la persona que está describiendo Sin embargo, hace unos años esta tecnología no era muy buena O simplemente no existía Así que se recurría a describir parte por parte el rostro de una persona Lo que daba como resultado cosas muy extrañas Las cuales veremos a continuación El señor Cruel era un hombre australiano que entre los ochentas y noventas Fue el principal sospechoso de haber entrado a la casa de tres familias diferentes Haber atado a los padres y raptar a las hijas Llevándoselas a otro sitio apartado y hacerles tocamientos El hombre destacaba por su apariencia y también por su modus operandi Que lo hacían muy distintivo Siendo el principal detalle de su apariencia La máscara de esquí que utilizaba para ocultar su identidad Que fue plasmada en este aterrador dibujo policial El señor Cruel, a pesar de recibir este apodo de la prensa No era tan cruel Al menos comparado con otros criminales Pues al raptar a las niñas Las bañaba cuidadosamente Y las vestía muy bien Antes de regresarlas a sus padres Las niñas describen este acto como el de un padre que baña cuidadosamente a un hijo Este hombre nunca fue atrapado Y la policía hasta el día de hoy Cree que navega en internet compartiendo y consumiendo contenido de código postal Por decirlo así Este sketch policial no es tan aterrador Pero es un tanto extraño que haya sido dibujado de la forma en la que se hizo Cheryl Bowman Era una mujer de mediana edad Que fue encontrada en Houston, Texas Por allá del año 1989 Su cuerpo se encontraba en descomposición Cuando fue encontrado por algunas personas que buscaban latas de aluminio La imagen que ves a continuación Fue el sketch policiaco Tratando de recrear el rostro de la víctima La imagen causa bastante misterio Ya que esta se encuentra cubriendo los ojos y la nariz Muchos especulan que esto es debido a que la víctima Fue encontrada muy desfigurada Hay muy poca información sobre este caso Y lo más curioso es que esta mujer fue identificada en el año 2005 16 años después Aún así sin revelarse más información al público Este incidente ocurrió a mediados de los años 60 En el país de Finlandia En una noche Cuatro jóvenes acampaban Cuando fueron atacados a punta de cuchillo Tres de estos perdieron la vida Y solamente uno sobrevivió El caso fue investigado por años Y nunca se dio con el culpable Pero sí se tenían a tres principales sospechosos Los cuales fueron Penti Soininen Un joven de 15 años Que vivía cerca del lago Bodom Y que ya había cometido otros delitos con anterioridad Y que años después Ya en la cárcel Admitió haber cometido este crimen Pero después Se quitó la vida El segundo sospechoso Fue Valdemar Gilström Un hombre muy violento Que vivía cerca del lago Y que siempre ahuyentaba a cualquier visitante Lanzándoles piedras O amenazándolos Los vecinos eran muy conscientes de esto Y dicen haberlo visto cerca de la zona Cuando ocurrieron los hechos esa noche Además Dicen haberlo escuchado admitir este crimen Pero Todos los vecinos tenían miedo de él Así que no lo denunciaron La esposa de este hombre También fue amenazada Pero todo esto no fue suficiente Para servir de prueba El hombre falleció unos cuantos años después Ahogándose en el río El tercer sospechoso Fue Hans Asman Imagínate llamarte el hombre culo Bueno El punto es que este hombre era sospechoso Por ser un espía alemán Algo así La verdad es que es muy confuso Aparte que tenía una coartada Que le libraba de toda culpa Aunque aquí viene lo bueno ¿Recuerdas que te dije que uno de los cuatro jóvenes sobrevivió? Pues resulta que en base a una hipnosis Pudo describir el rostro del atacante Resultando en el siguiente boceto Se parece al mono que salía en Art Attack Bueno Pero ya poniéndonos serios Este boceto es prácticamente idéntico A la apariencia del tercer sospechoso Hans el hombre culo Aparte durante el funeral de los tres chicos Se cree que Hans apareció entre la multitud Una cosa muy extraña Por último 44 años después Se culpó al único sobreviviente de este hecho Esto en base a un análisis en las manchas de sangre Esta acusación se desestimó pasado un año Y se le dio una compensación al hombre Por haberlo culpado erróneamente Así que hasta el día de hoy El caso sigue sin resolverse Pero yo digo que el culpable Fue la estatua de Art Attack A comparación de los otros puntos Este crimen no es tan interesante o misterioso La historia es así Un hombre de raza negra Dispara a un oficial Se sube a su auto y se va Eso es todo El policía describe al sospechoso al forense Y el dibujo final es este Muy aterrador, ¿no? Bueno, viendo la foto completa Ya no da tanto miedo ¿Quién en su sano juicio se corta el cabello así? No tiene sentido En el año 88 En Albuquerque, Nuevo México Las hermanas Miller Caminaban tranquilamente por la calle Cuando se acercaron a la entrada de unos apartamentos Vieron a una van color blanco y azul Que estaba dejando uno de los estacionamientos Las chicas se detuvieron para que la van saliera primero Pero el conductor les hizo señas con la mano Para que estas pasaran primero Así lo hicieron Fue entonces que el conductor de la van Aceleró Arrollando a las dos chicas Lamentablemente una de ellas falleció Mientras que la otra solo tuvo heridas en sus piernas Los varios testigos que hubo Describieron al conductor Dando como resultado El siguiente dibujo Tiene ojos como que te va a decir Oni-chan El siguiente caso Y el dibujo que lo acompañan Son bastante inquietantes Gordon Sanderson Que en un inicio se le llamaba como Sam Doe Era una víctima que fue encontrada sin vida En un tanque séptico Esto ocurrido en Manitoba, Canadá En el año 1977 El hombre fue encontrado en estado de descomposición Por una pareja que visitaba su propiedad abandonada Cuando el cuerpo se examinó Se determinó que este falleció Debido a dos disparos en la cabeza y en el pecho Se cree que pudo haber recibido aún más disparos Pero estos no lograron alcanzar el hueso Aparte de esto El cuerpo tenía heridas horripilantes Que determinaron que fue golpeado Atado Quemado con una antorcha y cigarrillos Y que sus genitales Fueron cortados De forma tan profunda Que le tomó meses a los médicos forenses Determinar que en realidad el cuerpo Era el de un hombre Pues el cuerpo cuando fue encontrado Estaba tan descompuesto Que prácticamente era un esqueleto Con prendas de vestir Dos años después de haber encontrado este cuerpo Se hizo la reconstrucción del rostro del hombre Dando como resultado Una imagen sumamente inquietante Que es la siguiente Parece como si fuera un maniquí Y cae en el valle de lo inquietante Esta víctima Tuvo un final feliz entre comillas Ya que 44 años después La identidad del hombre Fue revelada Tratándose de Gordon Sanderson Un hombre de 26 años De origen indígena Hasta aquí hemos llegado con el video Del día de hoy Aún hay más dibujos espeluznantes De víctimas y de criminales Así que esto puede dar para más partes Así que apóyame con tu like Para así saber que te gustó este video Y deja tu comentario Y dime ¿Cuál es la foto que más te dio miedo o risa? Nos veremos en otra ocasión Adiós ¡Gracias!